Sin tu cariño me quedé, estoy de este contento Y si en un tiempo te adoré, ahora nada siento Cómo me duele la traición tan cruel que me jugaste Es una deuda de dolor que tengo que cobrarme Si piensas que te perdoné, estás equivocada Porque en las cosas del querer yo no perdono nada El que me robe un corazón ha de ser a la buena Y el que me juegue una traición ha de pagar su pena No es que quiera desearte la desdicha Ni tampoco una gran felicidad Porque poco me importa ya tu vida Lo que quiero es que pagues tu maldad Si te encontraste otro querer que te haga buen provecho No más acuérdate mujer de todo lo que has hecho El que nunca ha sentido amor que diga que es muy pobre Y el que perdone a una mujer Y el que perdone a una mujer que diga que no es hombre No es que quiera desearte la desdicha Y tampoco una gran felicidad Porque poco me importa ya tu vida Lo que quiero es que pagues tu maldad Y el que perdone a una mujer Que bueno es que pagues tu maldad